Solicitar a la señora gobernadora una revisión general de su política porque no hay quien dé pie con bola en la materia de la seguridad ciudadana. Aquí ya el compañero Molina ha venido incluso hasta exhortar al presidente de México y a las autoridades militares porque simple y sencillamente en algún momento nos traiciona el sentimiento y ya recurrimos a las autoridades que obviamente tienen que resolver la situación. Así que hay que remover a este fiscal inútil, hay que removerlo. Es la cuenta, presidenta. Ahí escuchan un fondo de Molina. Es que Molina, voy a pedirles un poquito la pausa. Aguántenme un minutito, compañeros, por favor, no sean malitos, nunca se los pido. Se enojó porque está muy consternado y tiene razón por el asesinato de los dos policías en San Felipe. Moralmente él se siente conectado, no diría responsable, pero sí conectado. Y subió a presentar un punto de acuerdo donde exhorta a la Sedena, a Marina, a la Marina, a la secretaria de la Marina, al presidente y a todo el mundo a que lleguen hasta las últimas consecuencias. Entonces, yo hice ese señalamiento, nada más, que ¿a dónde llegará esto? Que uno de los principales diputados marinescos ya sube a tribuna y hace un exhorto al presidente y entonces se molesta y dice que yo estoy utilizando a las víctimas de San Felipe en mi discurso. Yo jamás las mencioné, pero es que Molina se da cuenta que lo traiciona el sentimiento y lo que hace es subir a reconocer, sin decirlo, el fracaso de la política de seguridad de la gobernadora. Entonces, en mi retorno a la curul me sigue molestando con lo mismo y les digo, ten el valor civil de reconocer el fracaso, ten el valor y no andes con cuentos. Es un pedacito, así ocurrió. No, es que me ha hecho una alusión clarísima. Ah, no, no, pues sí, usted dijo, usted dijo Blasquez, pues es que es mi apellido. Señor diputado, yo no usé de ninguna manera sus palabras ni hablé de víctimas. Señor diputado, no confunda, yo estoy hablando de los pésimos resultados de un fiscal. Jamás hablé de víctimas. Tenga usted el valor de reconocer el fracaso de la política de seguridad del gobierno del Estado. Eso es lo que tiene que hacer, reconocerlo. Muchas gracias, presidente. Es que, pues, se enojan. O sea, ahora resulta que si yo hablo de los malos resultados de un fiscal y del fracaso evidente de la política de seguridad de la gobernadora, que todos los colegios están ya solicitando la remoción del fiscal, resulta que hiero el sentimiento del señor diputado Molina, hágame el favor, toxicidad más grande no se podría ver. Gracias.